¡Añan chingudul! Como ya veis, hoy nos vamos a una cala de Blanes que está muy al lado. La verdad que en Cataluña también tenemos calas muy bonitas y os voy a estar llevando conmigo a esta para que la veáis, para que os hagáis una idea. Si vamos a alguna de la Costa Brava también os llevaré porque esas son increíbles, todavía son más bonitas aún. Y nada, vais a venir conmigo, vamos a pasar el día juntos y vamos a disfrutar, si se puede, de hacer snorkel y si podemos, pues coger una tablita o un kayak con mi amiga. Así que nada, vamos a la aventura y vamos a ver qué nos prepara en esa playa. Pues con la magia de YouTube ya habéis llegado aquí a la cala Bona, que es la cala de Blanes. A nosotras nos ha costado una hora, hora y algo en coche, pero es súper bonita y vale mucho la pena, ya habéis visto imágenes. Os voy a estar enseñando porque hay muchas rocas y podemos hacer snorkel, así que vamos a ver lo que hay en estas profundidades del mar y vamos a ver qué nos encontramos. ¡Ya está fría! Dios, sí que está fría. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.